Presuntos nexos con el crimen organizado, agentes municipales y ministeriales de Baja California fueron liberados. Jorge Fregoso y el reportero. El 29 de julio del 2010 fueron presentados por el Ejército 62 agentes municipales y ministeriales que fueron detenidos por presuntos nexos con crimen organizado. Están a punto de cumplir dos años recluidos en una prisión del Estado de Veracruz, donde se notificó la libertad por falta de pruebas a 11 agentes de la policía ministerial y 15 agentes municipales que permanecían bajo proceso. Todas las detenciones involucran muchas cosas, tanto el psicológico como el estado económico, emocional. Desgraciadamente nos encontramos de que salen de las prisiones después de cumplir su proceso. Finalmente se demuestra que son inocentes y se encuentran con que ya no tienen trabajo, que han sido dados de baja, que son suspendidos incluso. Entonces también se está tocando ese tema, el punto laboral de qué es lo que va a pasar. Norma Márquez es esposa de Mario Alberto Ocampo Severiano, un agente ministerial que fue señalado de vender vehículos a integrantes de la delincuencia organizada. Originalmente, bueno, era una acusación de que vendía autos a la mafia, pues todos nos quedamos en shock cuando pasó eso, pero era, no te decían ni cuándo, ni fechas, ni nada, o sea, todo así como muy escueto. Entonces desde ahí empezó todo de que no, pues cómo pueden afectar a alguien, o sea, primero te encierro y luego investigo a ver si es cierto. Dice que en estos dos años su vida ha cambiado de forma dramática, al grado de poner en riesgo incluso la estabilidad emocional de sus hijas. Muchísimo, muchísimo, fue una afectación muy, muy grande, en lo que es más psicológico, con mis hijas, tengo dos hijas, ellas les di la noticia de que iba a regresar y se agarraron llorando, gritando, entre emoción, tristeza, no sé, se les envolvieron todos los sentimientos, igual a mí, a mí cuando me dieron la noticia, pues igual también con náuseas, ganas de vomitar, muy emocionada, muy emocionada por todo eso, pero sí, sí afectó muchísimo, y en lo económico, pues ni se diga, no, ni se diga. Y no nada más a mí, a muchas familias, sí me enteré que en el transcurso de todo este proceso, perdieron sus casas. Abogados penalistas aseguran que en la mayoría de los casos donde se ha involucrado elementos policíacos con crimen organizado, las acusaciones están basadas en declaraciones de testigos protegidos, que a final de cuentas no logran sustentar las acusaciones y terminan liberando a los acusados. Se ha abusado, ad nauseum, de la figura del testigo protegido, y tenemos ejemplos de sobra. Hoy por hoy, por lo menos en lo que va de este sexenio, que afortunadamente concluye ya pronto, todos los asuntos penales de alto impacto y de trascendencia, están predicados casi en forma exclusiva en testigos protegidos. Y en todos los casos, invariablemente, los testimonios se han caído por retractación, porque el testigo no existe, porque el testigo existe y emitió una o dos declaraciones, pero las otras 19 no las emitió. Se espera que las personas liberadas lleguen a Baja California durante el fin de semana. A su llegada se determinará si entablarán alguna acusación en contra de las autoridades que emitieron las acusaciones que los mantuvieron en prisión por casi dos años. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Autoridades de Procuración de Justicia del Estado dieron a conocer que serán las áreas de capital humano y la visitaduría general de la institución quienes atenderán el tema de los agentes liberados por el juzgado de distrito. En un comunicado de prensa se explica que la Procuraduría General de Justicia buscará atender mediante una mesa de trabajo a cada uno de los agentes para determinar su situación jurídica y los atenderá conforme a los lineamientos que les concede la ley. Dos personas, un hombre y una mujer de 65 años de edad, fueron encontradas sin vida en su domicilio en la calle Bahía de San Miguelito, en el fraccionamiento El Mirador, en Tijuana. Los vecinos aseguran que la desaparición se registró desde el pasado fin de semana. Las investigaciones iniciaron en el domicilio de la pareja. Al momento de llegar, los encontraron sin vida en recámaras diferentes y sujetados de pies y manos con heridas punzocortantes. Aún se desconoce el móvil del homicidio y la identidad de las víctimas. Fue arrestado un joven de 18 años de edad que se encontraba secuestrado en Tijuana en una casa de seguridad de la colonia Altiplano, quinta sección. Durante el operativo, la policía estatal preventiva arrestó a todos los integrantes de la banda de secuestradores vinculados con Ismael Elmayo Zambada García. El líder de la banda es José Ramón Reyes Juárez, involucrado en dos secuestros en la zona este de Tijuana. También fueron arrestados Daniel Bañuelos Delgado, de 26 años de edad, Mauro Aparicio Avendaño, de 25, Armando Arbizu Juárez, de 23, Ramiro Reyes Juárez, de 28, Miguel Ángel Juárez Bañuelos, de 25, y Juan Monroy Hernández, de 32 años. Durante el arresto, se les decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros y 10 cartuchos útiles. Por el rescate de su víctima, los secuestradores exigían 100 mil pesos. Este jueves, el procurador general de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrés, confirmó que la corporación está recabando información en el caso de la denuncia interpuesta en contra de funcionarios del 19º Ayuntamiento de Mexicali por peculado. Recibimos la denuncia, la estamos simple y sencillamente receptando. La acción que lleva a cabo en este momento la Procuraduría es de hacer requerimiento en cuanto a documentos, pero todavía estamos en ese periodo, no podemos dar ninguna información al respecto, porque simple y sencillamente lo que tenemos ahora es la denuncia y estamos en términos nada más de revisar si se está cumpliendo con los requisitos de forma. Por otra parte, el procurador informó que se encuentran analizando qué acción deben tomar en el caso de los 11 agentes ministeriales que fueron liberados luego de permanecer detenidos desde 2010, producto de una investigación realizada por la Procuraduría General de la República por supuestos vínculos con el crimen organizado. El gobierno del Estado se deslindó categóricamente de las acusaciones de espionaje por la filtración del audio de una conversación entre el secretario de la CNOP, Enrique Acosta, y el diputado estatal, Elito Pete. Jotemo Cardona Benavides declaró que esta situación no debe afectar la relación que existe entre el gobierno del Estado y el Congreso local. No tenemos nada que ver con ese tipo de situaciones. Lejos de eso, esa situación nos afecta a nosotros, porque nosotros llevamos una muy buena relación con el Congreso del Estado. Tenemos dos años trabajando plenamente en una plataforma de acuerdos, de conciliación, de posibilidades de construir desde puntos de vista diferentes. Y sin lugar a dudas que la Secretaría que da al gobierno se deslinda plenamente de eso, el gobierno del Estado igualmente. Cardona Benavides exhortó a las partes involucradas a no comprar esa bronca, textualmente lo dijo para evitar que tenga repercusiones negativas para la entidad. Yo creo que en ese sentido todo está mal. Está mal lo que se dice de ahí, está mal que alguien es grave, está mal que alguien filtre, está mal los efectos que se puedan traer de ahí. Y lo que yo hago un llamado es justamente a no comprar esa bronca, que en todo caso se vaya por los canales institucionales. Por iniciativa de la Universidad Tecnológica de Tijuana, se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad de establecer un diálogo y mesas de trabajo entre catedráticos, alumnos e investigadores en el área de las tecnologías de la información y la comunicación de la mayoría de los institutos tecnológicos de todo el país. El Congreso se realiza durante los días 7 y 8 de junio en las instalaciones del Hotel Lausana. Ahí los asistentes discuten sobre redes y telecomunicaciones, comercio electrónico, multimedia y sistemas informáticos. Uno de los temas que más interés está generando es el incremento en el ancho de banda para proveer Internet de una manera más eficiente y económica. Incluso la propia UNESCO creó una comisión para el desarrollo de la banda ancha y en esa comisión hay incorporados gente, por darte un ejemplo, desde investigadores hasta empresarios, como es el caso de Carlos Slim. Entonces el tema de banda ancha, como otros temas de conectividad móvil, pues son temas que se están constantemente revisando y sobre todo revolucionan el estado del arte que tiene la tecnología de la información. El hecho de tener este Congreso es que todos andemos en la misma sintonía, todos los que están en Tecnologías de la Información y Comunicación y puedan desarrollar ponencias, trabajos, tareas, investigaciones, se conozcan profesores, alumnos hagan redes de curador. Esa es concretamente la idea. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más para usted. La Universidad de Tijuana trabajamos porque sabes que ayudar a tu comunidad significa una mejor calidad de vida. Porque cuando se es productivo no existen las fronteras. Porque sabes que las nuevas tecnologías son herramientas para optimizar a tu equipo. Fuimos los primeros con plan cuatrimestral, currículum flexible y residencia profesional. Contamos con excelente ubicación. Estamos en la vanguardia y vamos por más. Contáctanos. Udetijuana.edu.mx Universidad de Tijuana CUT. Tu futuro es hoy. Hola, ¿qué? ¿Buscando trabajo? Sí, todavía. A ver, a ver, ¿hablas inglés? Yes. ¿Sabes usar computadoras? Sí. ¿Y buscas un lugar con un buen ambiente de trabajo? Sí, claro. Pues entonces ya la hiciste, porque en Telvista siempre tenemos trabajo para ti. Llama al 843-5555, 843-5555 y ven a trabajar a Telvista. En ley, papá es el más alto. Papá es el más fuerte. Papá es el más rápido. Es el campeón de ahorro. 30% de descuento en cremas DOP, basenol y Nivea. Shampoo y acondicionador Caprice, 2 por 39,90. En ley, papá es el campeón del ahorro. ¡Felicidades, papá! Gran venta especial, papá, es mi número uno. Este viernes 8 y sábado 9 de junio, de 10 de la mañana a 12 de la noche, aprovecha 18 mensualidades sin intereses, más 20% de descuento directo con tu crédito SEARC y tarjetas bancarias participantes, o hasta 25% de descuento directo con cualquier forma de pago en todos los departamentos. Además, por cada mil pesos de compra recibe un boleto para ganar uno de los tres Toyota Camry SE 2012. SEARC me entiende. De lunes a viernes, despierte con nosotros. Todos los días a las 7 de la mañana lo esperamos con todas las noticias para que salga de casa bien informado. Entrevistas, enlaces telefónicos, secciones y toda la información que usted necesita al iniciar su día. Fernanda López Treviño, José Ibarra y todo el equipo lo esperamos en la imagen joven de la noticia. Sintesis TV te invita a celebrar el segundo aniversario de la velada a beneficio del DIF, amenizado por Los Solitarios, Los Originales Ángeles Negros, Los Sapson, Los Rocking Devils, Los Moonlights, California Brass y Los Chicos de la Rockola. Sábado 16 de junio, en el Audiorama del Museo El Trompo. Venta de boletos en Gasmar, La Matos La Veinte, Centro Musical de Tijuana de la Calle Segunda, Musical Time Machine de Ensenada. Y en Sintesis TV. De regreso en síntesis, en la celebración del Día de la Libertad de Expresión, periodistas de la localidad aseguraron que para que México avance, los ciudadanos deben convertirse en personas pensantes que exijan resultados al gobierno. La información la tiene Fernanda López Treviño. El contenido es el rey y no el rating. Ahora vivimos en una sociedad que demanda. El periodismo debe centrarse en la necesidad que tiene la sociedad y no en el interés de unos cuantos. Un periodista debe de ser, debe de hacerse en la calle, porque no se puede interpretar lo que no se siente, lo que no se vive, lo que no se sufre, lo que no se conmueve con el dolor de los demás. En México nos dedicamos mucho al periodismo político. Le damos mucha importancia a los políticos. Y no lo critico, pero sí les digo que hay que darle más importancia a la ciudadanía, a la sociedad. Hay que reflejar más lo que necesitamos, lo que queremos. Ser la voz y escuchar a la ciudadanía es lo que puede traducirse en un verdadero cambio para México. El país avanzará cuando se tenga mejor educación y oportunidades. Todos sufrimos o resentimos los efectos de los cambios políticos. Cada seis años hay un México nuevo. Cada seis años hay una elección presidencial distinta, con factores distintos. Pero que todos estamos atentos porque lo que suceda el primero de julio nos va a beneficiar o nos va a afectar tremendamente. Ya lo estamos resintiendo, nosotros que somos fronterizos, porque cada seis años tenemos un nuevo rumbo y una política en la que todos esperamos que sea para bien. La apertura y la libertad hacen que en este tiempo el voto valga y pese. La decisión de los mexicanos es respetada. Pero hay que trabajar por el presente y por el futuro. Y considero que aquel presidente que pueda tener un equipo, porque ninguno de los tres presidentes que llegara, alguno de los candidatos que llegara va a poder resolver el problema.